La Policía Nacional les informa que fue apresado el nombrado Modesto Antonio Camilo, de 45 años. Este reside en el sector Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de ocupársele un revólver de marca de smith amueso color niquelado, con tres cápsulas para el mismo, el que portaba de manera ilegal. En cuanto al prevenido y el arma ocupada serán enviados al Ministerio Público. Gracias por ver el video.